Estamos necesitando fondos y la compañera de trabajo y además integrante de la Comisión de Apoyo vino con una idea de un bingo al cual ella había asistido, que se realiza para el Hospital de San José y bueno, ella les va a contar un poquito en qué consiste. Sí, realmente acá se llama de dos meses que tenemos la central telefónica averiada a través de la tormenta eléctrica y realmente no tenemos fondos para poderla solucionar ese tema. Y bueno, se nos surgió la idea de realizar un bingo que nos parece algo más rápido de hacerlo porque realmente la central es urgente detenerla. Y bueno, el día 19 de septiembre, a las 19.30, se va a realizar el bingo, todo con donaciones de empresas locales y también maragatas algunas, muchas de ellas son proveedores nuestros que se les pidió colaboración y ellos de muy buena forma aceptaron. Y como premio mayor se va a sortear una moto, o sea que eso queremos resaltarlo porque me parece un lindo premio que no solo es para la persona sino para la familia y también puede ser una herramienta de trabajo. Además van a haber premios como órdenes de compra del supermercado disco, compras interesantes, órdenes de compra interesantes, calefón, electrodomésticos, una variedad de premios importantes. Son 12 premios en total y ya digo, el premio mayor es la moto. Lo que queremos hacer es una venta anticipada de bonos con un costo de 80 pesos donde ahí tienen derecho a dos cartones, al primer y tercer cartón, lo canjean, compran la entrada y lo canjean en la entrada. O sea, cuando vayan al asador se les dan los dos cartones. Y también pueden comprar el entero que se les llama, o sea todos los cartones, los cuatro cartones, por valor de 250 pesos. Eso lo que significa es, aquellas personas que quieran colaborar con el hospital pero que no pueden asistir al evento, bueno, hacen esa compra anticipada que van a haber puntos de venta establecidos también aquí dentro del hospital y fuera de él. Entonces eso significa que pueden ayudar, colaborar, aunque no asistan al evento, ¿verdad? Y para nosotros es una gran ayuda igual. Y si deciden ir o dárselo a alguna persona amiga o algo, no hay problema, en la puerta se les va a canjear por los cartones correspondientes. También el día del evento van a haber ventas de cartones. Si quiere uno, el primero, el segundo, el cuarto, no importa, allí también se va a vender. También vamos a hacer una cantina, que todo es donado, eso es de destacar, que la verdad que todo el mundo se ha prendido con este evento. Se va a vender panchos, pizza, tortas, así, tortas secas, y a lo mejor alguna cosita más, y refrescos. Y luego la idea es también tener unos postres para rematar entre un bingo y otro, y bueno, apelar ahí a la solidaridad de la gente presente y poder rematar. Y otra cosa muy importante es que queremos convocar a que toda la prensa esté presente, de forma de que, bueno, a lo mejor se animan a cantar, a ser niños cantores por un día. Porque lo bueno estaría recaudar para poder comprar la central telefónica, que cuesta alrededor de unos 70 mil pesos, o sea, no es fácil. Y también de que a lo mejor esto se pueda hacer tradicionalmente, o sea, que se forme una tradición de todos los años, hacer un bingo benéfico para el hospital. Ese es mi sueño, mi utopía, bueno, veremos si pasa. Bueno, es algo, digamos, entretenido, participan todos los que están presentes, y es una forma de colaborar con el hospital y tener una jornada de entretenimiento. La idea es eso, convocar a usuarios y particulares para que concurran y colaborar con el hospital. Algo muy importante es que todo esto está avalado por casinos del Estado. O sea, no es algo que se nos ocurría a nosotros hacer un cartoncito, no, no. Está avalado, inclusive tuvimos que pedir permiso, está avalado por casinos del Estado y va a estar presente un representante de casinos del Estado, que es la persona que va a dar seriedad al bolillero y a las bolillas cantadas, ¿no? Eso es muy importante también. Bueno, así que una actividad diferente, bueno, y convocar a la gente, ¿no? Para el 19 de septiembre. Sí, exactamente. La idea es, bueno, cuanto antes queríamos dar a conocer esto, van a salir a la calle afiches que van a empezar a ver. Sí, el 19 de septiembre pensamos que es una hora buena, que sea medio temprano, que no se vaya muy tarde. Y es una actividad bien familiar, digo, para toda la familia. Y, bueno, un poco apelamos a eso. Así que, bueno, los esperamos. Y, por supuesto, como decía Anabel, estaría buenísimo si pudiera la prensa aproximarse con la idea de que nos dé una mano lo que pueda ser el cantar las bolillas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.